Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por venir. En esta conferencia de prensa vamos a dar información específica y muy, muy relevante en relación a tres ejes, los de siempre que son de interés, que es la situación epidemiológica, la situación en relación a la vacunación, la situación en relación a la provisión de vacunas, especialmente novedades en relación a los contratos de CanSino y de Pfizer, y por supuesto siempre el foco en la recomendación de los cuidados individuales que tienen impacto colectivo, más que nunca en este momento para poder sostener los logros que vamos a compartir. En relación a las vacunas que ha recibido nuestro país, estamos casi llegando a los 42 millones de dosis, 41.833.840 dosis ha recibido nuestro país al día de la fecha, de esas dosis se ha distribuido casi el 90%, ya están en cada una de las jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistas por el Gobierno Nacional, 37.165.114 son las dosis que han sido distribuidas. Queremos hacer una aclaración y especificar bien el stock que todavía está en el nivel central o en proceso de distribución. Son 5.616.166 dosis, de las cuales 3.5 millones son las vacunas de modernas, las vacunas que han sido donadas por Estados Unidos, la mayor donación que ha realizado Estados Unidos a un país de Latinoamérica, que han ingresado hace una semana, así como se ha informado, en reiteradas oportunidades han sido reservadas para destinar a adolescentes con comorbilidades. En el día de ayer se hizo una reunión ampliada de expertos y la Comisión Nacional de Inmunizaciones para volver a revalidar lo que se había recomendado en la CONAIN y hoy en el Consejo Federal de Salud definir la estrategia final de vacunación de adolescentes con comorbilidades. Son alrededor, estimativamente, 900.000 personas entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad que incluye enfermedades metabólicas, personas con obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, enfermedades neurológicas, que hoy en el día de la fecha en el Consejo Federal de Salud se van a definir específicamente para poder abrir los registros ya con la clasificación final y en función de eso simultáneamente iniciar la distribución. Atento, que la semana pasada hubo una opinión positiva de la agencia regulatoria europea y también esperamos la aprobación definitiva en el día de la fecha. Es por eso que ese stock se ha definido estratégicamente para esa población. Tenemos también en el stock, en esas 5.6 millones de dosis, 551.400 dosis que ingresaron ayer a la tarde de AstraZeneca en un vuelo y que están en el proceso de autorización de uso para su distribución. Y 1.2 aproximadamente millones de dosis de Sinopharm, de las cuales casi un millón se distribuyeron entre ayer y se terminan de distribuir hoy, por lo tanto están todavía en proceso de distribución. Esa es la composición del stock que, como siempre decimos, está en permanente movimiento. Una vez que llega a las jurisdicciones se distribuye a los vacunatorios, se aplica y luego se registra. Ese es el proceso por el cual se está trabajando intensamente para poder seguir avanzando en la campaña de vacunación más grande de nuestra historia, con en el día de hoy más de 30 millones de dosis aplicadas, más de 24 millones de primeras dosis y 6 millones de segundas dosis. Más del 50%, uno de cada dos argentinos y argentinas han iniciado su esquema de vacunación. El 74%, si analizamos los mayores de 18 años, ha recibido al menos una dosis de vacuna. Casi el 90%, el 89% de los mayores de 50 años ha recibido al menos una dosis de vacuna. Y el 90% de los mayores de 60 años, cuando analizamos el esquema completo, las segundas dosis, el 19% de los mayores de 18 años ha completado su esquema de vacunación. Esto asciende al 37% si hacemos el análisis de 50 años o más, y ya la mitad de los mayores de 60 años han recibido su esquema completo, trabajando fuertemente para completar el esquema de vacunación de todas las personas que han iniciado, han recibido la primera dosis, y ese va a ser uno de los ejes del Consejo Federal de Salud también. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos 9 semanas consecutivas de disminución de los casos, tenemos 7 semanas consecutivas de disminución de las muertes, y es la séptima semana consecutiva también donde disminuyen también en forma sostenida las internaciones en terapia intensiva de personas con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2. En el pico de esta segunda ola, que fue, ustedes saben, la más importante en nuestro país, hemos llegado a tener 7.839 personas internadas en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2. En el pico de la primera ola, 5.119, y en este momento tenemos 4.358 personas, así que estamos por debajo ya del peor momento de la primera ola, que sabemos que fue, como decimos, esta segunda ola todavía de mayor preocupación. Esto muestra claramente una disminución en la atención del sistema de salud en todas las jurisdicciones, y esto claramente impacta en la cantidad de muertes. Sabemos que el porcentaje de personas que ingresan a terapia intensiva, las personas que ingresan a terapia intensiva, el porcentaje de mala evolución, de posibilidad de fallecer es alto, así que son todos indicadores muy positivos y realmente con mucho optimismo. Sí tenemos que también decir que todavía el promedio de casos del mes es de alrededor de 12.000 casos, todavía debemos seguir disminuyendo el número de casos, los cuidados en este caso son muy relevantes para poder seguir disminuyendo la cantidad de casos, la cantidad de internación en terapia intensiva y la cantidad de fallecimientos. Sí es un logro importante que en el medio del invierno, que en la estación donde estábamos muy preocupados y preocupadas por la dinámica de la transmisión viral, estemos en esta situación, que de ninguna manera está resuelta, pero el riesgo de tener un invierno muy diferente era muy concreto y estamos transmitiendo y compartiendo noticias relevantes y buenas. Es la segunda semana consecutiva sin aglomerados urbanos en estado de alarma, en ese semáforo epidemiológico, la alarma, recuerden que es cuando hay más de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y tensión en el sistema de salud, más del 80% de ocupación del sistema de salud, o, sí, uno u otro, no tenemos aglomerados urbanos en situación de alarma, tanto la ciudad de Buenos Aires como la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires están en riesgo medio, el aglomerado urbano más importante de Argentina, uno de los más grandes de Latinoamérica, ha logrado no solo salir de alarma, sino también de alto riesgo, eso es otro logro muy importante. De los 143 departamentos que nosotros veíamos, en rojo, en los mapas, con alto riesgo en esos 143 departamentos de más de 40.000 habitantes, hay solo 7 que están en alto riesgo y están aumentando, los demás que están en alto riesgo están estables o en descenso, así que todos los indicadores dan cuenta de una situación epidemiológica positiva que, de vuelta, de ninguna manera significa que la situación está resuelta, pero sí significa que el esfuerzo, la campaña de vacunación y el trabajo que se está haciendo, Nación, Provincia y los municipios, nuevamente, en el medio del invierno, está dando resultados. En relación a el trabajo que se viene haciendo para conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible con todos los laboratorios productores, además de haber firmado con la farmacéutica moderna, con esta provisión de dosis, 20 millones de dosis para 2022, habiendo habilitado la donación, otra novedad bien relevante que queremos compartir es que en el día de ayer firmé finalmente el pago de las primeras 200.000 dosis de la vacuna CanSino, del contrato de 5.4 millones de dosis, también para 2021, para poder recibir esas dosis en los próximos días, por supuesto, seguir trabajando en confirmar el cronograma de entrega de los 5.2 millones de dosis restantes. Y otra noticia muy relevante, fruto del esfuerzo de meses de muchísima gente y de intensas negociaciones, en el día de ayer firmé un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer, es un acuerdo vinculante que por 20 millones de dosis de vacunas durante 2021 entre el acuerdo final que resta en relación a los temas logísticos, el acuerdo final para los temas logísticos y a partir de allí el tiempo de entrega y la recepción de 20 millones de dosis entre el acuerdo final y diciembre de las vacunas de Pfizer con, por supuesto, esta importante autorización que tiene el laboratorio Pfizer para adolescentes entre 12 y 17 años también, poder ampliar esa franja de edad y seguir trabajando en todo lo que significa acelerar la vacunación en 2021 y ya pensar en la estrategia 2022. Finalmente, también en el día de ayer se autorizó el Comité de Ética del Ministerio de Salud de la Nación, de la Dirección de Investigación de la Salud, autorizó, aprobó, no, autorizó el ensayo clínico de intercambiabilidad al cual ayer también hemos informado que estamos agregando la vacuna moderna para poder estudiar la intercambiabilidad con todas las vacunas disponibles en Argentina. Tenemos dos centros que ya han iniciado y están un poco más adelantados en relación a eso, así que esperamos tener también novedades en las próximas semanas, con lo cual estamos trabajando de manera muy intensa, de manera muy comprometida, tanto desde el Estado Nacional para seguir asegurando la provisión de las vacunas, como con las jurisdicciones y los municipios para seguir escalando la vacunación, seguir ampliando grupos de edades y nuevamente volver a fortalecer los cuidados. Estamos en un momento donde el horizonte nunca estuvo tan cerca, nunca estuvimos tan cerca de poder encontrar el alivio que tanto buscamos en los últimos meses, en el último año y medio, y de poder realmente ya sentir el trabajo que hemos hecho en conjunto y el esfuerzo que ha hecho toda la sociedad argentina y las 24 jurisdicciones. Así que el mensaje final es sigamos cuidándonos, ese cuidado individual tiene impacto colectivo y estamos bien cerca de seguir y de llegar a la vida que queremos y encontrar ese alivio. Muchas gracias.